Cambia juego para Benítez, muy bien, echando la pelota a la derecha y saliendo por el costado izquierdo, ¡juego! El de Pernia, el número 4, este hombre es más pegadizo que unos pantaloncillos de esparabrapo Hay perico para Otero, Otero con el de Pernia, atención, la pelota se la lleva a Pernia En dificultades el equipo Boca rechaza a Pernia, producimos calidad Sacando Pernia, golpe de cabeza, a la bota con el pecho, entregando Benítez a Pernia Se da media vuelta, saquita, corta, da Pernia, lo habilita, está Cuga Junior, domina Bastrán, ya lo cambia juego, aparece Pernia en el apoyo El número 4 va a medir el centro, tira largo, banderón en alto Más próxima, un disparo de Perotti desviado cuando le metió la pesta sobre la valla de Rodríguez Sacando Pernia, número 4, golpe de cabeza, está hacia atrás ahora tratando de servir de nuevo El número 17, salota para tres cuartos de cancha Espérico para Pernia, Pernia con la pelota, sigue con el espérico, perdón Antonio Sápez Llega Suñé también, se mueve Pernia, recibe, se va a trazar en la línea de fondo, bien Recibe Benítez el servicio para Torres, Torres con el balón, se cerró Pernia en la marca, ahí está resbalando la pelota, Ángel María Torres Ahí va el espérico, golpe de cabeza de Pernia, la Suñé Sigue con el espérico, el pecoso, sacando para Ángel María Torres Se intervone Pernia, el pase de Pernia, forma de ventaja La pelota va arriba, Pernia rechaza, le dio en la barbilla Va en salta, está rozándole los cabellos a Miguel Escobar La pelota, el espérico lo juega el Deportivo Cali Sobre el costillo, este es el tiempo, Char El jugador 0 a 0, pelota sobre el costado derecho Mañana verán ustedes lo mejor de este partido en el noticiero NTC El equipo cabello va a finalizar la primera parte, despeja Busca Benítez sobre el costado derecho, Pernia la marca Benítez se enfrenta con él, gana la pelota Benítez Pero en forma transitoria, ahí te la toma El balón para un contrario, Henry Caicedo Parte el Deportivo Cali de contragolpe, Pernia tira la pelota Ahí la busca, pegarle al balón Ahí va el disparo por elevación, se mueve, golpe de 17 A la espalda del equipo Boca Junior Da el balón para Pernia, se ve sobre, varonidad, reciedumbre del equipo cabello La pelota de contragolpe, la juega Salinas Ataca, ahí va el pase sobre el medio, trató de pescar la Benítez El número 8, balón que salta y lo pechea Pernia Está entregando sobre el costado derecho y recibe al mismo tiempo con Prontitud Centro Suyamente el pelotazo largo, se interpola Miguel Escobar Da para Benítez, al frente Pernia Gana la pelota Benítez, corre, sigue con el balón Sigue metiéndose, trata de abrir Centro Al rechazo, Pernia, tapona bien Abajo y por arriba La pelota le está despejando Pedro Antonio Sape Hay golpe de cabeza de Pernia Tiro libre a favor del Deportivo Cali Lo hace Henry Caicedo Salta Pernia, golpe de cabeza, sigue calentando A la marca está ahora Pernia El número 4 sigue Correa, cambo de banda El Deportivo Cali que pasa allá abajo Bilardo sigue todavía Henry Caicedo, salta, rechaza Golpe de cabeza, salta Pernia Está colocando el esférico William Ospina, cobra William Ospina Ahí salta Pernia que juega Bastrangero El número 7, Bastrangero del equipo Boca, abre juego para Pernia Pernia se metió Ahí va el centro, pelota le está despejando Pedro Antonio Sape del equipo Deportivo Cali Está saltando Benite, salta Pernia Lo vea, Heriberto Correa para Benite Despega a Duria Avanza el centro sobre el costado derecho para Pernia El número 4 para el balón Está preparando centro Dispara bien El número 5, Suñé El pase va largo La pelota, juego para Landucci Al costado izquierdo Entra Pernia El número 4 La está disputando Enrique Isego de dar balón Hacia el costado izquierdo Ha sido seguir con la pelota Para buscar con su habilidad Descontar hombre en el Cali a su paso Trató de buscar a Bastrangero Quien arrancaba Pero se confundió Porque salió Miguel Escobar y Henry Cain Se conoce, se ve, se oye Arriba Char Viva el Deportivo Cali Char Creamos tecnología Producimos